Probablemente todos nosotros nos hemos topado con personas que dicen ser cristianas, que pueden expresar con precisión todos los artículos de su fe, pero carecen de ternura, carecen de misericordia. Yo creo que ese era el tipo de persona a la que se refería Mark Twain con su ironía característica, cuando dijo de alguien, él es un buen hombre en el peor sentido de la palabra. Ahora, se lo imagina verdad, el tipo recto con cara de busto de Beethoven, ustedes han visto el busto de Beethoven, siempre malhumorado, hay cristianos así, todas las áreas de su vida están en orden, perfectamente ortodoxos en sus doctrinas, pero carentes de amor, carentes de amor. Por eso una niña le oraba a Dios y le decía, señoras que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan amables. Estos creyentes de Roma estaban llenos de bondad, pero también estaban llenos de conocimiento. El mensaje del evangelio, los había equipado de tal manera que ahora eran capaces de amonestarse. Esta palabra, noutefia en griego, significa poner en la mente de alguien lo que parece que no está allí. Es una palabra que podemos traducir consejería. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Que todos los miembros de cualquier iglesia llenos de bondad, llenos de conocimiento, pueden ser consejeros, no tienen que ir a la universidad a estudiar psicología. Ustedes son capaces de hacerlo. Ustedes son capaces de amonestarse unos a otros porque están llenos de bondad y están llenos del evangelio y sus implicaciones. Mis hermanos, todos tenemos puntos ciegos y necesitamos que alguien nos lo haga ver. Todos somos, todos tenemos inmadureces en nuestra vida y necesitamos que otros nos ayuden a crecer. Nos necesitamos y no son los pastores únicamente los que deben hacer ese trabajo. Ellos están allí para equiparnos a través de la predicación de la palabra, de modo que cada vez más seamos eficaces para llevar a cabo nuestro ministerio a favor de los demás. Eso fue lo que vimos hace un momento en el pasaje de Efesios 4. ¿Recuerdan? Cristo ha dado pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos hacemos la obra del ministerio con los dones que Dios ha dado a cada uno.